saludos amigos espero que estén bien por ahí me preguntaban ayer en el grupo de facebook que si podía hacer un vídeo referente a criar en voladeras si lo recomiendo o no lo recomiendo bien amigos pues ahí es de cada quien es de gustos hay gente que no tiene tiempo y realmente tiene sus aves así supongamos miren aquí están los pollitos ahí la llevan por allá andan dos píos me parece dos brunos y un verde y ahora sí que todos tienen sus aves así no entonces supongamos que esta es la voladera y tienen sus parejitas así bien que puede pasar en estos casos en estos casos puede pasar que se reproduzcan como sea no como caiga entonces la descendencia que vas a tener pues va a ser a lo que te dé no vas a tener preferencia si tienes canario nacional con de raza se te van a juntar todos entonces eso es referente a que se van a mezclar en segundo lugar algunas hembras te van a salir con huevos claros porque digo esto quiero aclarar algo amigo primero hay veces que a la gente le funciona de maravilla yo conozco señoras así ya grandes que tienen a sus aves en voladeras y amigos si uno le batalla así mira así las señoras créeme que no batallan y crean a veces hasta mejor que uno no ahí sí como que dices pues qué onda que estoy haciendo mal pero realmente les llegan a salir muchos pájaros enfermos esto es por la consanguinidad amigo como ya dije se mezclan como sea entonces si tuvieron hijos de la temporada pasada se mezclan entre hermanos este es un caos entonces llegan a salir con patitas deformes y todo eso pero eso es referente a mi experiencia y a lo que yo te comento porque te digo que hay gente que le funciona de maravilla no entonces ahí vas a tener huevos claros porque a veces los machos se la pasan peleando se se pasan correteando si uno a otro y las hembras piden pisi por estar peleando realmente no ponen la atención que deben vale si así en jaulas separadas amigo tu escuchas un machito cantar y el otro ya está bien loco queriendo casi casi pelear no mira por ejemplo el que está ahí en la esquina este de aquí de aquí escucha este el que está aquí en la charolita verde de aquí y se pone como loco mira el otro también acá está así es esto entonces en voladera vas a tener un peleadero de machos que puede pasar también en en voladera que las hembras cuando hagan su nido vas a tener que poner donde quiera nidos corridos porque te digo esto porque a mí una vez me pasó que tenía un nido hasta acá otro hasta acá y otro hasta acá entonces las hembras empezó una a entrar en celo pues bien hizo el nido aquí y la otra comenzó a entrar en celo pues ocupó el nido de acá y no me vas a creer pero la de acá le robaba material a la de acá y ya tenía huevitos entonces al jalar los hilos se van recorriendo hacia abajo y por lo tanto casi casi le dejó vacía la charola y la de acá ya estaba llena que casi se desbordaba entonces ese va a ser un problema que vas a tener la pelea de las hembras por los nidos otra cosa que te puede suceder es que a la misma hembra le guste ese nido por lo tanto vas a tener dos hembras poniendo en ese nido y al momento de echarse las dos están ahí metidas otra cosa que te va a pasar en voladera es los pichones por ejemplo aquí los tengo mira y si tienes una hembra acá que no tiene nada que ver con los pichones y estos van y se meten hay veces que causan que la hembra se salga y los pollitos se meten al nido entonces van a estar molestando a tus hembras y las van a sacar del nido o en dado caso las hembras si ya una ya tuvo y tiene pichoncitos van a estar desplumando a los pichoncitos para formar nido a veces aunque tú pongas material las hembras aún así siguen desplumando a los pollitos esos van a ser los problemas que puedes tener en voladera amigo yo te sugiero que críes de esta manera con jaulas separadas porque porque así puedes preparar mejor a tus hembras y a tus machos y vas a tener mayor éxito en la temporada de cría que si no tienes tiempo también es aceptable sólo trata de no saturar tu voladera si es muy grande puedes meter varias parejas pero si no lo es te recomiendo que metas dos a tres parejitas no más porque también tan tanto canario va a causar mucha suciedad entonces se te van a enfermar tus tus pajaritos y pues es lo que no queremos no ahí te dejo el vídeo amigo respondiendo a tu pregunta que me hacías y mis recomendaciones mis recomendaciones que críes como todos no para que tengas una mejor preparación porque mira ahí está la hembra echada y de los pollos están en el nido no se paran de ahí entonces a veces la molestan y ésta sale y los corretea no y para evitar eso así es porque mira este pichoncito ve cómo está déjamelo enfoco bien desde la parte de la cola deja que se suba y verás mira ahí se alcanzó a ver está pelón literal porque se sube al nido así como está y la hembra le quita la pluma entonces así no se maltratan amigo busca criar en jaulas separadas vale saludos amigos que estén bien bye ahí estamos